¡Vamos! Tentar llegar a este punto de auge con el cetro del morto. De parte de abajo. De hecho, mira, ahí va directamente. Viene el escudo otra vez. Viene el siguiente stun. Eso está pensando. No tiene ultimate. Mientras tanto, vemos que va a caer Kaka por la parte de atrás. Se lleva, en eso sí, al core. Entonces, muere un support por el core principal. Y, obviamente, esto es un punto a favor en contra de la escuadra... A favor, perdón, de la escuadra de allí. Cada vez, mientras más pueda alargar la partida, uno se ha hecho mejor. Y rápidamente, en la parte superior, anticipamos fisuras. Muy buena. Vamos al primero. El Ecoslam logra salir, pero el Dio es ínfimo. Earthshaker ha muerto bajo el efecto del Moonlight Shadow. El resto del equipo de Invictus Gaming se retira. Matamos al Morphling. Los tips vuelan. Y esta es tremenda sucesión de pick-ups por 1.78. Justo lo que mencionábamos. Aletarga en la llegada del cetro en el Morphling, que es súper relevante. Quizás ya ni siquiera quieras ir por este tipo de item build. Tomas una primera torre en la parte superior, lo cual pone pareja la cancha. Y aseguras también un poco más de farming. Aquí, realmente, lo que ha hecho muy bien, 1.78 preparando la contraincisión. Y también Invictus Gaming iniciando muy tarde. Ambos casos han fomentado. 1.78 ahora esté bastante cómodo. Van a encontrar al Kunka. Hasta que se lo piensa. Mirana llega por detrás. Salta, lo busca. No la van a encontrar. Último por parte de Happy. ¡La red es buena! ¡La red es buena y condena al jugador! Son cuatro jugadores contra uno. Viene el barco. El daño es muy alto. Vamos a ver si pueden continuarla. No son capaces de matar al Kunka. Le está costando la vida. El Morphling se pone a farmear en vez de ayudar a matar a su compañero. Vamos a ver, chicos. Céntrate porque se ha cargado a Mirana. Vamos a ver. ¿Cómo ha matado a la Mirana? Uno contra cinco. Y el Morphling de mientras farmeando. Que puede intentar hacer el enemigo. Shadow Strike en peligro. Cuidado. Draw Ranger. Si tenemos gas, lo terminamos colocando. Evitando cualquier suerte de follow-up. Torrente a continuación. Rápido con el Overgrow. Mantenemos el Rack. Y el Sony Way para intentar salvar el cuello. La Guiro Pain. Pero bajo el efecto de doble. Rude Leco. Es la que termina conectando rápido por el costado de la flecha de la Mirana. Llega el Smart Spot. Y el Ghost Ship para terminar tapando solamente uno. Y Traxes ha muerto. Morphling llega. Pero, ey. No, el Shaker. No me puedo combinar. Y el Astral en Pristomar. Termina atrapando. Pikachu mantiene el Rack. Y encima de Ole. Un Sanity Sechrismo. Vacunar ese Morphling. Es de ser necesario. Uno, dos. Cuidado. Se transforma en el OD. Con lo que el Astral sale con el Waveform. Mientras tanto. Invisible los héroes de allí. Terminan retirándose. No. El Smart Spot. Reposiciona aquí a Fly Fly. Y tiene tres, cuatro. Todos encima. Colocamos Libby Derbar para mantener regenerado. Otro Waveform hacia el otro lado del mapa. Ahí el Smart Spot. No. Lo terminó evadiendo. El Astral en Pristomar se transformó. Sí, se transforma en el OD. Se coloca el Astral. Le evite el Smart Spot. Pero de igual manera siguen aprietos. Lo encuentra el Rubi. Cuidado. Ahí visión. Sigue avanzando. Ahí está. Telequinesis. Otra vez. X marca el lugar. Un golpe. El Astral en Pristomar. Solamente para setear y sellar su destino. Porque Pikachu. Ping. Uy. Sabete. Ya, ya. Aburrete. Ahí está. Se morfe. Elusivo. Pero tampoco es que Puncho pueda ser, ¿no? En la vida. Van a intentar nukear Dagón. Cuidado. Rápido. Colocamos también silencio. Otro Ranger. Mantenemos un poco de presión. Morfine transforma. Airshaker intenta con el Totem. Intiene el daño, ¿eh? Anticipamos rápidamente la BKB de la parte de Traxes. Solamente para retirarse con el TP. Mientras tanto, Morfine sigue avanzando. Nos robamos el Totem. Rubik va a caer aquí irremediablemente. De igual manera, muere el OD. Así que se medio defiende el equipo de AJ. ...de ese Rochada. Hacemos el de guardeo respectivo. Y eso canta un poco quizás la intención. Y el Hex salta. Cuidado, BKB. Y la BKB. Muy tarde. La mirada se salva de igual manera. El Bain llega para mantener el control. Tenemos Ghost Sheep. No necesarios bars de spot. Reposicionamos. Se está esperando tranquilo. Cuidado. El Echo Blanca termina atrapando solamente a uno. Rápidamente la llegada del Morfine. Con el Totem. El mano a mano en contra de la Traxes. El Morfine puede más. Dagón que termina conectando la BKB de so quemada. Segundo Totem. Shadow Strike. Y la pelea la gana el equipo de AJ. Pierde sus dos cores más relevantes. Y el resto es absolutamente inútil. Sin daño que nos avale, ¿no? Rubik siguiente en la lista. El Eulcepter llega. Emo Sonic Wave. No. Sí. QNSP para esa Quiro Paint. Y en etcétera. Así que con 40 segundos de cooldown en la habilidad. Y el siguiente en la lista es el Kunka. Gana la partida. La victoria para AJ en esta pelea. El segundo Rochada al parecer también. Y se les acaba de ir todo. Todo lo que logró 1-7-8. En la Shadow. En búsqueda de una iniciación. Hay Visión. Totem. Y el cachetado. Boom. La torre. El fateful. La distancia. Y tranquilo. Paso a paso. Y otra vez. Living Armor. Telequidez. Y se defiende el equipo. 1-7-8. Como mejor. Puede rápidamente. Pueden subir el Hex. Y se come el totem rápido con el Sonic Wave. Y ¿dónde está la BKB? El Ode cometiendo el mismo error de la última pelea. Y sin el Ode no hay nada. El Sanity se esclava en esta partida. Y la estructura cae en la parte inferior. Errores de juicio. La flecha. Cuidado. Emo. La BKB. Y salta. Shadow Strike. Y termina encontrando a la Queen of Pain. En el contra de la Droranger. Se le pega para evitar que el daño se agarra de igual manera. Otro tótem. La fisura. Cuidado. El gas termina atrapando. Y la Trax. Mantiene algo de Riker. Morphing va a morir aquí. Pero tiene la ventaja de Rashan. Utiliza Morphe Strength. Y aguanta el tirón. Mientras tanto. El Eul mal posiciona. Y vamos encima. El tótem. El Rubik. Cuidado. En peligro. Otro tótem. El daño. El Dagón. Revelamos posición. La flecha. Conecta. Dos menos. Para el equipo de 1-7-8. Mantenemos el Riker. Y aún no se ha perdido la ventaja de Rashan. Adoranger. Y el Morphe. La termina encontrando. En cualquier follow-up que pueda generar el equipo de 1-7-8. Trax. Ha muerto. JT. Igualplay. Escantado. Bien ejecutado. Bien medido. Invictus Gaming. Gana la primera partida. Uno. A cero. Y rival. Vamos por el. El Long Druid como último pick. Este pues. No le va mal. En contra de la Lina. No le va bien tampoco. Así que vamos a ver. Es decente contra el Void. Pero necesitan una kill. Ni tan algo. De hecho mira. Está yendo por el support de golfe. Se viene el silencio. Chaser Boy. Viene la contra. Viene el duelo. Vamos a ver si un base es bueno. El Sturm. Lagunazo. Dale. Lagunazo. No lo dudes manito. Tírale la laguna. No tiene mana. No le alcanzó el mana. La rotación excelente. Y ese es el problema. Si hay un support que te aguanta. Es uno. No hay más. Y el Torre. Pues es casi lo que puede. Llega y logra la línea de medio para intentarse tener algo. Y la torre termina cayendo a velocidad cruciada. Pero llega el Tiny Toz. Vamos a avalancha rápido. Savage Roar llega. Y el fail es bueno. Este es mío. Por favor dénmelo. Cuidado. Mantenemos presión. La Kroh no llega. Pero termina atrapando a dos también en el filo. El Scarlet Maze también. Mystic Thar. No matamos a nadie. De igual manera el fail es bueno. Aún Arcane Ball de caer. No está silenciado. Uf. Otro kill a favor del equipo de Invictus Gaming. Pero les cuesta una torre súper importante. Y pues de igual manera son cuatro o cinco héroes moviéndose. Mientras que la luna se fere en la parte superior. O el commander arriba. O sea. Está siendo un claro déficit. Pero el bien nos está sacando algo. El cuidado. Parte inferior. Trian protector. Espera paciente. Luz en B. Mystic Thar. Overgrowth. Claro que sí. Void cae una vez más. Y no sé cuándo se va a recuperar. Mientras tanto el Tiny V de la avalancha. El Toz y la respuesta. Solid y contundente. Dominating. A favor de Salina. Y buscamos al siguiente. Big Num busca la retirada. La flecha conecta de lleno. Lo que te acabas de comer. Savage Roar no va a llegar. El Blaslas también. Uy. Es Hyrule Maze. Cae también el contragolpe certero del equipo de Invictus Gaming. Para encontrarse con el Spirit. Ver también. 300 de oro. Que regala esta unidad. ¿Quién los toma? El Toz. Boom. No sé quién lo tomó. Pero alguien. Y el resto de oro es un poco disperoso en el mapa. Y aquí vienen para poder encontrar. La Lina ya lo vio. Light Strike Array. Dragon Slay. Laguna Blade. Cuidado. La flecha no atrapa. Y el logro se compromete. Y ahí llega el Eclipse. Para mantener la hoy. El Overgrowth también. Masacre. Duelo Lina Commander. Mystic Flag también. Pierdenos al equipo de allí. Pierde 3. Pudo haber sido muy bueno. Pero fue lo opuesto. Inmediatamente. 1-7-8 a tomar el primer ron de la partida. El problema es esa capacidad de presión sobre estructura. Si no hubieras tenido el Lone Druid en específico. Quizás otro hubiera sido listo. Hubieras podido alargar la flecha. Conecta. Lone Druid ha muerto. Rápidamente con el Overgrowth. Palantimos batida de Rack. Y ahí está Mystic Flag. Habilitamos. Y todo el kill. A manos de la Luna. Otro Dominating. A manos del Skyward Mage. Encontramos un cabo suelto. Que es que Legion Commander ha muerto. Pero era la premisa de un buyback en el Fails Boy. Que ya de por sí está en la calle. Tiene que invertir Diderito en su buyback. Triste la historia. Pero con un set de barracas. El equipo de 1-7-8 se pone muy a la cabeza. Y es la Luna. Palantimos. Recordemos que ya no tiene. Si tiene la ventaja de Roshan aún disponible. Y está en busca del Satan. Y Legion Commander. Toss Avalancha llega. Big Nome puede apoyar rápido. El Blame Mel. El Stunhal conecta. La flecha no lo hace. Nos damos la vuelta. Ponía encima de él. La puede llegar en cualquier momento. Pero se mete de cara en el Eclipse. Y en la duración de la BKB. En 10 segundos. El Fails Boy no mete daño encima de nadie. La Soul Kira transmitía absolutamente todo. Rápidamente contestamos. Ruma tenemos. Lo ignoran. No tiene nada que hacer el ball. Lo terminamos atrapando en el Overgrowth. El Roo también. Y eso es todo. Wiggity. Doble kill. Y ya lo sabe. El equipo de Invictus Gaming. Totalmente avanzados. En ejecución. En la línea. Todo fue. La ejecución de la última pelea ha sido buena. No hay ítems. No hay daño. Pero es que han ido a por dos. Les Rock. El Tormenter para el equipo de 1-7-8. Un héroe que también es buena en la línea de medio. Un héroe muy de meta. De OTS. Al igual que lo que tengo para ser Blossy. Así que. Bien planteado por parte de ambos bandos. No le doy predilección a ninguno. Ahora todo depende de la ejecución. Y al ser esta la última partida. O vamos a ver un juego muy rápido. Muy agresivo. Que intente sorprender. O vamos a ver un juego muy pausado. En base a pocas opuestas. Y eso se va a estirar bastante. Bueno. Pero seguimos tradeando. Un poquito mejor para el equipo de Allias. En la parte superior. Encontramos el Sinister Gaze. En la intención del TP. Y el duelo. Llega a victoria. Legion Commander. Para asegurarse. Uno más. Y la Torre. Al parecer también en la parte superior. Intentando acelerar el ritmo de juego. Ambos equipos. De la misma manera. Tradeando. 7-7. Esto está ridículamente parejo. Ambos equipos tienen las mismas capacidades. Ahí el logro mete en la presión. Mientras tanto. Ningún otro Torre caído. Esta va a ser la primera Torre de la partida. Un doble S-Ride llega. Pero se ataca el Borro Strong. Rápido con el Elul. El logro secunda. Colocamos Laguna Blade. El Chain Frost comienza a rebotar. ¡Uy Dios mío! El daño mágico es brutal. Todo lo que llega. Legion Commander con la victoria. Y en un 3 por 1. El intercambio. Uno 7-8. Le acaba de pasar por encima. Invictus Gaming. Básicamente utilizando de sacrificio. Es el S-Ride. Bien. Gracias. Yero Colter sigue farmeando en la parte superior. Listo. En la parte superior. Storm. Cuidado. Vortex. Connecta. Commander. En busca el duelo. Y el S-Fo sigue rebotando. Llega el duelo. También aparece Blood. Sigue Robino con el Broder. Rock of a Rush. Calldown también. Para Fernandez de habilidades por doquier. Pero una vez más. El equipo de 1-7-8 sale adelante. Aunque Lerrak se está llevando todo el oído del mundo. Segunda vez que cae como sacrificio. Solamente para asegurar que su equipo gane la pelea. Tienes de buscar la parte central. Ver qué es capaz de hacer. Y aquí van a ver a Lerrak. Va. Su. Hasta luego. Lerrak. El problema. Le quitan el Stump. Se lo llevan para casa. Facilmente Laguna también. Llega el resto también. Segundo Stump para rematar. A ver que hay por parte de Fly Fly. Innecesaria. Realmente lo prosiste Storm. ¡Oh, my God! Empieza. ¡Oh, my God! La escoba. Y esto pone la situación un 15-14. Que hace que 178 esté viéndose hacia casa ya. Qué buen manejo de mana de ese man. Lo midió todo preciso. Y como lo decía hace un momento. El Storm me parece Enderio con más impacto. Mientras la partida se alarga más. Y ahí le acabas de dar tremendo busteada de oro. Inmediatamente allí para tomar la torre en la línea de medio. Y esta es la pelea crítica. Esta pelea marca un antes y un después. De estar despeloteando un cada uno para ti, para mí, para ti, para mí. Esta pelea seis cada uno para el equipo de allí. Jungla profunda del enemigo le pertenece a la escuadra china. Y con esto la transición, o mejor dicho ya, el mid game también es de su dominio. ¿Qué hace el equipo 178? Ya el enemigo te ha tomado una ventaja. Si juegas desde atrás, probablemente pierdas la partida. Esa mínima ventaja es uno, dos o tres ítems que van a llegar uno o dos minutos antes para el equipo de Invictus Gaming. 178 necesita un smoke y necesita tradear esto de manera agresiva. Yo no creo que sea lo más adecuado quedarse un poco estáticos. De lo que está haciendo Invictus Gaming, y van a encontrar el ángulo y el objetivo puede ser el SK. Pero primero la línea, el duelo no llega. Buena adversidad de movimiento, donde establecemos el epicentro. La de Addis se termina bloqueando, una duración de una BKB. El rupture encima de la línea. El hermano van en contra del Yerokov, de Chain Floor, rebote en uno en dos. Emo pierde la ventaja de Roshan, pero el Shrug. Ambordo también. Y el Storm viene para limpiar la casa. Podemos controlar el silencio, cuidado el salto, evitando el impacto. ¡No! ¡No! El Ainsensil y el Elceptor, el Cold on Yerokov, el Rock of the Red. ¡Taga, taga, taga, taga! Flacano también. Políticos a punto de perder la vida entre los salto y salto. El Storm genera disrupción, pero no puede pelear. El Bruno Stagg llega a continuación. Se compra el Sk. ¡No me regrese la fiesta! ¡BKB son quemadas! Y el triple kill lo termina tomando KK en Victus Gaming. Gana la teamfight. Pero cuidado que 178 viene el contragolpe. Y la línea no le aguanta un polvo al Bloodseeker. ¡No es suficiente! En Highground no quiere seguir peleando y con total razón. Multicast por los cuales Bólido busca retirarse. ¡Pero una vez! ¡Boros Strike! ¡Hobbing Missile! ¡Bum! Un kill para Oli. Y con esto IG viene ejecutado también por parte de 178. Todo llegó donde tenía que llegar, pero el Storm tiene el Rochard. Te demanda mucho tiempo. Recursos quemados. Es un desequilibrio esa ventaja de Yous of the Immortal. Nada mal. 178 va a intentar proponer de nuevo. Aunque anticipan Lina, Light Strike, Ray, Storm, Vortex, Lagunazo. ¡No es necesario! ¡BKill para KK! Y en la parte inferior, duelo victoria. Termina cayendo. Yero Cote, pero el Storm con el salto genera disrupción. Legion Commander en peligro. Cuidado, no hay silencio. Sinister Gaze. Se va a punto de perder la vida, pero con un último salto limpia la casa. Trapeando el piso. ¡Ojo a la del Bloodseeker! Porque viene cual bólido y el objetivo es el Storm Spirit. Light Strike, Ray. De nuevo los autoataques de It para intentar, para tomar una siguiente víctima. Triple kill. Y esto ha sido un Team Wild. A favor del poderoso Invictus Gaming. Tremendo Light Strike, Ray, Dragon Slade, Ignite, Ivorno Strike. ¡Claro que sí! ¡Bolsa! ¡Dive back del Bloodseeker! ¡Bolsa! ¡Ya estamos! Yo no entiendo cómo nada chichiche. ¡Va a la casa! Y los van a encontrar de frente. Además, al salir con el Smoke de contra, se les va. Bink defensivo. Se mete la DKB, activa Fly Fly. Y empieza a golpear el solo. Y el solo empieza a destrozar. Viene el segundo Stunt, sacado con el Ich. Rápidamente retrocede buscando el hueco. Se va a acabar la línea, pero el resto lo limpia el señor Storm Spirit. ¿Qué está pasando por la Team Fight? Como si no hubiese nadie que le pueda parar. Y no es esa la realidad, chicos. No es esa la maldita realidad. Uno detrás de otro cae. Y el resto es el Gigi más rápido que he visto. Tirar después de perder una team fight en mucho tiempo. Ahí está, chicos. Y el equipo de Invictus Gaming hace gala de su táctica. Hace gala de su estrategia. Y se mantiene como quizás el equipo favorito para ganar esta primer minor. ¡Va! ¡Baja! 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 ¡Baja!